¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Danira y les doy la bienvenida a este vídeo. En esta ocasión hablaré sobre la leyenda de Jack on Lantern. No sé si se nota, pero es una especie de... especial? ¿De Halloween? Sí, este año será de Halloween, el que viene el día de morgue. Y bueno, se preguntarán quién es Jack on Lantern y qué tiene que ver con Halloween. Bueno, a ver. Las Jack on Lantern son las calabazas con caras talladas que se colocan en Halloween, justamente. ¿Por qué se les conoce como Jack on Lantern? Porque tienen una leyenda detrás, la cual les contaré en este vídeo. Según la leyenda, hace muchos, muchos años, durante la noche de Samhain, había un hombre llamado Jack. Este tenía la fama de ser un... tacaño, ladrón y embaucador. O directamente era conocido como Jack el Tacaño o Stingy Jack. Este tuvo la mala fortuna de encontrarse con el mismísimo diablo. Aparentemente, el diablo se enteró de las acciones de Jack. Había oído hablar de su habilidad para estafar y se encontraba celoso de que alguien pudiese superarlo en este aspecto. Así que decidió comprobar la veracidad de esto. El diablo quiso averiguar por sí mismo si verdaderamente Jack estaba a la altura de su reputación. Y de ser así, llevarse su oscura alma al infierno. Esa noche, como de costumbre, Jack se encontraba muy, muy borracho. Y deambulando por el campo. Y fue ahí donde se encontró con la siniestra figura del diablo. Y a pesar de estar borracho, supo que era él. Y que muy seguramente se encontraba ahí para poder llevarse su malograda alma. Conociendo su destino, Jack rogó al diablo que le concediera un último deseo. Y esto era ir por una copa junto a él. El diablo no vio razones por las cuales no cumplir este deseo. Vaya, era el último y estaba por llevarse su alma. Adelante. Lo acompañó hasta el barrio del pueblo y juntos bebieron hasta saciarse. Sin embargo, al final, Jack le dijo que realmente no traía dinero. Y que sí le podía hacer un último favor. Este era convertirse en una pequeña moneda de oro para de esta manera poder pagar. Al ser el diablo, se podría transformar en cualquier forma. Y una vez que Jack pagara, simplemente se convertiría nuevamente en el diablo y saldría de ahí. Sin mayor problema. Además, Jack le dijo que posterior a salir del bar, se iría con él sin problema alguno. Por lo que el diablo aceptó. Pero, Jack viéndose más asustado que el diablo, en el momento en el que el diablo se transformó, este tomó la moneda y la guardó en su bolsillo. Junto a una cruz de plata. Por lo que el diablo técnicamente se encontraba atrapado. Jack le dijo que lo dejaría libre, bajo una promesa. Y esto era que regresara en 10 años a recoger su alma. Y que en 10 años no lo molestara. El diablo, humillado, aceptó. Y digo, vamos. Que eran 10 años para toda la eternidad que tendría para hacerlo sufrir. Pasado este lapso, el diablo volvió, cumpliendo su promesa. Y se presentó ante Jack para recoger ahora sí su alma. Jack, conociendo su funesto destino, le pidió un último deseo. El último. Se encontraban en el campo, frente a un manzano. Por lo que Jack le pidió que si podía, como último favor, bajarle una manzana de ahí. Y pues realmente el diablo no perdía nada con hacerlo. Así que de un salto subió la copa. Pero rápidamente, Jack marcó una cruz en el tronco del manzano. Impidiendo que el diablo pudiera bajar. Para permitirle bajar, Jack le propuso un nuevo trato. Y este era que nunca más podría tocar su alma. Y el diablo aceptó sin más. Finalmente, de otra manera, no podría bajar del manzano. Pasó el tiempo. Y bueno, Jack era listillo, más no inmortal. Por lo tanto, eventualmente murió. Claramente no se le permitió entrar al cielo debido a sus acciones. Ladrón, embaucador. Por lo que no le quedó otra más que bajar al infierno. Sin embargo, al llegar ahí, el diablo le dijo. Me hiciste prometer que no tocaría tu alma. Así que no tienes cabida aquí. Así que Jack, tras su muerte, no tenía dónde ir. Desesperado, Jack preguntó. ¿A dónde iré? Y el diablo solo le respondió. Regresa por donde vine. Y, a manera de burla, le lanzó unas brasas del infierno. Estas jamás se apagarían. Por lo que Jack ahuecó un nabo y metió en este la brasa. Y a partir de aquí se convirtió en un alma errante. Vagando sin rumbo por toda la eternidad. Buscando el descanso que nunca conseguirán. Y comienza a ser conocido como Jack o Lantern. El farol de Jack, en Irlanda y Escocia, era un nabo tallado con la supuesta cara tenebrosa de Jack, que solían colocar en las ventanas para ahuyentar el diablo y a todo espíritu maligno de sus hogares. En el norte de España también se huecan nabos y se colocaban velas para marcarles el camino a las almas hacia su regreso a la luz y descanso junto al dios sol. Más allá de lo pintoresco de estas leyendas, el término Jack o Lantern se refirió originalmente a un vigilante nocturno o un hombre con farol, siendo conocido su uso a partir de mediados del siglo XVIII. Más tarde se aplicó el fenómeno de los fuegos fatuos y fue en el siglo XIX, durante la migración irlandesa, que esta tradición llegó a Estados Unidos. Sin embargo, en ese tiempo era más común encontrar calabazas que nabos. Por lo que se sustituyeron los nabos por calabazas para poder continuar con esta tradición. El relato de 1820 de Clippy Hadow, escrito por Washington Irving, ya hacía referencia a una calabaza como señal característica del jinete sin cabeza. Con todo, la primera referencia no literaria a las calabazas de Halloween data de 1834. Desde entonces, la tradición no solo no ha cesado, sino que se ha extendido a lo largo de todo el mundo. Además, tallas una, te quedas con una linda lamparita que te protege del diablo, y además te quedas con toda la pulpa y puedes hacer dulce de calabaza, o también jugo de calabaza. Y bueno, si les gustó este video, ya saben que me ayudan mucho, 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 dando el like, compartiéndolo, suscribiéndose al canal, y activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de los nuevos videos. Me pueden dejar en los comentarios que otras leyendas les gustaría que tratara, además de deidades, ya saben, lo típico del canal. Y pues, feliz día de muertos, Halloween, Samaín, día de todos los santos, lo que festejen, o todas, festejen todas, no hay problema. Adiós. 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 Adiós.